Carlos Maximiliano de la Fuente Navarrete desapareció en Santiago hace una semana y hasta ahora su paradero sigue siendo un misterio. Su familia teme un desenlace fatal ya que hace algunos años este hombre intentó quitarse la vida. Ahora se sabe que giró dinero y anticipó ciertas intenciones de acabar con sus días. Una llamada telefónica que habría realizado desde la playa chica de Cartagena, movilizó a nuestra zona un equipo especializado de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, que apoyados por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio, realizaron intensos operativos que aún no arrojan resultados positivos. Las circunstancias son básicamente que un amigo habría efectuado un llamado telefónico a la persona, donde en esa comunicación le da a conocer de que estaría en una playa y le nombra al parecer San Sebastián. Otro antecedente sería que en el año 2003 posiblemente esta persona ya habría sido rescatada desde estas mismas inmediaciones, en el sector siempre de San Sebastián. Los operativos se concentraron en San Antonio, Cartagena y San Sebastián, donde los efectivos policiales empadronaron a comerciantes y peatones, tratando de obtener alguna pista sobre el desaparecido. Cualquier información sobre este hombre llamado Maximiliano de la Fuente debe proporcionarse al teléfono de emergencia 134 de la Policía de Investigaciones, o bien reportar su avistamiento al cuartel policial más cercano.